El apóstol Pablo en primera de Corintios 15 58 nos invita a estar firmes y constantes en la obra del Señor y dice así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano entonces hermanos como invita Pablo a que nosotros estemos en la obra del Señor firmes que más dice constantes y que más creciendo en la obra del Señor porque nuestro trabajo el trabajo que usted hace para su Señor Jesucristo no es en vano hermano ¿verdad? así es que estaba viendo unas pequeñas encuestas que aquí en Toronto los latinos somos uno de los cinco grupos más visibles minoritarios en Toronto más grande el que yo encontré fue alrededor solamente en Toronto 64.860 más de eso que ya pasó esa cantidad ¿verdad? entonces hermanos por eso el trabajo de la iglesia es conducir ¿cuántos nos reunimos nosotros en este templo? a ver yo diría que alrededor tal vez 200 si no menos y estamos hablando cerca de redondeando de unos 70.000 hispanos solo en Toronto solamente en Toronto y entonces si la iglesia no aprende no aprendemos a ser discípulos y a disipular a otros ¿cuántos nos reunimos nosotros? vamos a poder alcanzar y a evangelizar a toda esta gente aquí en Toronto la tarea es grande la tarea es grande y los obreros son pocos y si usted y yo estamos aquí en este bendito lugar es porque fuimos alcanzados por el bendito evangelio de Jesucristo y ahora es nuestra tarea por amor hermanos por amor salir como discípulos y contarle la historia que le contaron a usted y a mí porque hermanos estamos viviendo en una época que yo no tengo para qué describirse las demás en cada rincón de de esta ciudad solamente por hablar de Toronto yo recuerdo que yo vine hace un montón de años en este país y las puertas en donde yo vivo ni se le echaba llave ahora tengo que ponerle hasta tres o cuatro porque la situación no va a ir mejorando la situación va empeorando hermanos ¿verdad? y antes hermanos antes de que la gracia de Jesucristo se cierre primeramente para su iglesia y después para el mundo a trabajar por Cristo hermanos a trabajar como invita a Pablo que lo tenemos que hacer firmes y constantes predicando a tiempo y fuera de tiempo hasta me atrevo a decir hermanos que si el evangelio no está calando en el seno de la iglesia hasta nosotros estamos en peligro de decadencia espiritual por eso hay muchas familias cristianas que si no se afianzan a la verdad del evangelio a través de la evangelización el remanente de la iglesia de Dios se va a ir reduciendo poco a poco entonces hermanos acordémonos de la invitación de Pablo en esta mañana firmes y constantes creciendo siempre en la obra del Señor porque hay mucha gente la cual necesita escuchar de lo que usted una vez escuchó y por eso es que estamos disfrutando de las bendiciones del Señor aquí en esta iglesia ¿verdad? este hay una hay una tentativa del presidente Wilson que declaró la evangelización urbana ¿qué se refiere con esto el presidente? dice el creciente número de personas que residen en las ciudades del mundo más que los que viven en áreas rurales en el presente significa una llamada para la evangelización urbana declaró el pastor Ted Wilson presidente de la Asociación General de los Adventistas del séptimo día durante el servicio de oración del sábado 8 de octubre en la sede mundial en Silver Spring Maryland basado en el tema de Lucas 19 41-42 Wilson señaló que Jesús en su última entrada a Jerusalén lloró sobre la ciudad donde sería falsamente acusado enjuiciado y crucificado Jesús lloró por la ciudad y por la gente de la ciudad dijo Wilson sabía lo que sucedería en asuntos de días no se enojó o resintió lloró lloró por la gente de la ciudad de ese ejemplo Ted Wilson dijo los cristianos pueden sacar la conclusión de que la gente de las ciudades es importante para Dios y por el cumplimiento del mandato del evangelio de llevar las buenas nuevas a todo el mundo nuestro humilde objetivo será alcanzar cerca de 650 ciudades grandes del mundo antes de la próxima sesión de la asesión general en el año 2015 todo con el apoyo del Espíritu Santo a través del reavivamiento y reforma dijo el presidente Dios nos está llamando para que entremos a las ciudades del mundo donde los obreros son pocos y la cosecha es abundante dijo Wilson a la congregación de 500 líderes de la iglesia a nivel mundial e invitados están listos para llorar y trabajar por la gente de las grandes ciudades él nos llama para que proclamemos su amor su justicia el mensaje de sus tres ángeles su advertencia a un mundo agonizante y el poderoso anuncio de su pronta venida que me alegro hermanos que me alegro que la dirigencia a nivel general esté preocupada por un trabajo urbano yo les digo hermano Toronto en la ciudad en que ustedes y yo vivimos me imagino otros viven en ciudades aledañas wow hermano ya ves aquel Toronto que yo conocí hace un montón de años hermano si no es por la intervención divina actuando por ustedes y por mi cantidades de gente especialmente jóvenes se van a ver en la desdicha de ya no conocer a Jesucristo y saben hermano esa tarea no es de los ángeles esa tarea es suya y mía pero en la medida que nosotros nos estamos más conformando a este mundo sabe que sucede estas preciosas almas de Jesucristo se nos están yendo de las manos y sabe con quien cuenta Jesús es con usted pues hermano y conmigo que es lo que produce el evangelio la creencia la confesión la conversión el bautismo el discipulado y la promesa y esa esperanza de la promesa de la vida eterna una creencia en Dios la confesión de nuestros pecados hermano cuando uno confiesa los pecados hay un sentimiento de culpa que a usted lo abate y no lo deja avanzar en la obra del Señor también el evangelio el evangelio produce la conversión que es lo que más se está necesitando en este momento conversión primeramente del pueblo de Dios y luego para nosotros poder salir confiados de que nuestros pecados han sido perdonados también produce el bautismo el discipulado y la promesa eterna de que no todo lo que miramos va a continuar de la manera como está yendo la evangelización tiene que ver con la vida y las enseñanzas de Jesús es un proceso continuo no solo es un programa o evento provee el establecimiento y la alimentación de una iglesia eso es lo que hace la evangelización dije que tiene que ver con la vida y las enseñanzas de Jesús es un proceso continuo no solamente es un evento no solamente viene el predicador presenta un buen tema o se tienen buenos proyectos y se acabó todo ahí no hermanos es un estilo de vida la evangelización establece iglesias y las alimenta para que cumplan su cometido aquí en esta tierra cuáles son algunos temas específicos que predicaron los discípulos que deberíamos incluir ahora hoy en día en la evangelización comienzo con Hechos 4.33 y dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos entonces es debemos de predicar e incluir los temas en la evangelización de la resurrección de Jesús y la gracia de Dios Hechos 5.42 dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo predicar y enseñar a Jesucristo es nuestro deber para poder este nosotros empeñarnos en la evangelización en el trabajo en el cometido que el Señor dejó a su iglesia Hechos 2.36 el 39 dice sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos pero les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare que es lo que debemos de incrustar de meter de enfatizar en la en la este en la evangelización la crucifixión de Jesús el arrepentimiento el bautismo el perdón de pecados el Espíritu Santo entonces hermanos la evangelización es mucho más que la predicación del mensaje es llegar a ser discípulos y estar incorporados activos y trabajando en la iglesia local estar incorporados y trabajando en la iglesia local eso es la evangelización ahora la segunda parte es que entendemos por testificación ¿cuál es la diferencia entre evangelización y testificación? un testigo es quien da un testimonio y confirma algo que conoce por experiencia personal ese es un testigo ahora yo estoy seguro que la mayoría si no todos nosotros somos testigos de Jesucristo porque en cualquier situación de su vida y la mía él ha tenido que intervenir por usted y por su familia en cualquier situación en la que usted se haya desarrollado en su vida desde que aceptó a Jesucristo y usted como testigo usted tiene un testimonio poderoso y eso confirma algo que usted conoce por experiencia personal este a Jesucristo el testigo cristiano personal el testimonio cristiano puede ser muy poderoso hermano su testimonio puede ser muy poderoso para otros recuerdan ustedes cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno y cuando lo sanó hacia quienes los mandó vete a aquella ciudad así le dijo vete a otra ciudad a donde lo mandó le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuántas grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti eso le dijo el señor a este endemoniado ahora yo entiendo que el poco tiempo que pasó este gadareno este endemoniado con el señor Jesús él no aprendió el arte ni de predicar ni el arte de evangelizar entonces él no más llegó a conocer las verdades básicas del evangelio antes de que se le dijera vete y cuenta hermano y ustedes y yo ustedes creen que no estamos nosotros en la capacidad de poder contarle a otra persona lo que Jesús ha hecho por usted y por mí claro que sí hermano y entonces la pregunta es ¿y qué te detiene? ¿qué te detiene? quiero decir algo y lo voy a decir con mucho respeto ¿será que el satélite te detiene? ¿será que la sociedad de consumo te detiene? ¿será que estás metido tanto en este mundo que te ha quitado el deseo de siquiera poder contarle a otros lo que Cristo ha hecho por ti? qué difícil situación la del pueblo de Dios hermano ¿y saben por qué digo esto? y no me lo tomen como que si los estoy regañando porque no puedo esa no es mi posición regañar a nadie sino que ese es un asunto entre Yahvé de los cielos otros le llaman Elohim Adonai Jehová es asunto entre él y ustedes pero él tiene intermediarios que todos los sábados pasan aquí al frente a invitarles a ustedes y a mí vamos hermanos vamos vamos si el atalaya le diere sonido a la trompeta y el impío la escuchare el atalaya ya hizo su parte y la sangre del impío no la va a demandar Dios de la atalaya pero si el atalaya teniendo la trompeta no la toca y si el impío muere porque el atalaya no sopló la trompeta entonces Dios va a demandar la sangre de quienes de la atalaya atalayas adventistas Jesús te dice en esta mañana ve y cuéntale a los demás ve y cuéntales entonces testificar es compartir la experiencia personal que tuvimos con Dios para animar a otros a aceptar a Cristo eso es testificar cuéntale a otros no necesita usted ser un teólogo no necesita usted saberse todos los libros de la Biblia como yo les inculco a ciertos a algunos hermanos que se los aprendan se necesita hermanos que usted esté enamorado de la persona de Jesús que usted camine con él duerma con él vea televisión con él escuche música con Jesús que coma con Jesús que trabaje con Jesús pero si Jesucristo no es su amigo como entonces nosotros vamos a poderle hablar del maravilloso Jesús aquellos que están muriendo recuerdo que aquí en Toronto hermanos no muy lejos de aquí fuimos a una fuimos a un edificio y de todas las puertas que tocamos solamente un individuo habló abrió la puerta su estilo de vida de él verdad es la droga y a mí me extraño mucho cómo es que la mayoría de gente cuerda entre comillas se dice se desinteresa por el evangelio y aquel que estaba drogado nos pidió hay testigos aquí que lo que yo estoy diciendo es verdad que nos arrodilláramos en el pasillo en el corredor en donde él vivía ante toda la gente para que oráramos por él wow dice el señor cómo es posible que de cien puertas uno abrió pero hermanos y qué dijimos nosotros lo que Jesús ha hecho por nosotros sencillo nadie tiene excusa contarle a otros lo que Jesús ha hecho por mí y por mi familia verdad y vamos a contarle la historia el carácter el amor los méritos de Cristo Jesús y él junto con el poderoso paracleto divino él es el que va a hacer la obra en los corazones de las personas que usted tenga contacto entonces cuál es la relación entre la testificación y la evangelización que son estrategias diferentes para ganar almas para Cristo la evangelización y la testificación son estrategias diferentes para ganar a Cristo la testificación es más espontánea y breve la evangelización es de mayor duración y más intencional algunas personas discuten doctrinas discuten tu teología tus creencias pero no es tan pero no es tan fácil argumentar en contra de tu testimonio personal eso hermano si no lo puede cambiar nadie cuando tú tienes cuando tú eres testigo presencial cuando tú tienes algo que contar porque algo te pasó lo viste si lo oíste hermano eso no te lo puede quitar nadie ahora pregunta para ustedes y para mí cuando fue la última vez que testificaste a alguien acerca de lo que Cristo hizo por ti no respondas pero piensa es importante es importante que en vez de proveer lo que nosotros pensamos que la gente necesita aprendamos a ver lo que ellos ven como prioridades por ejemplo acerca de que están preocupados allá afuera cuáles son cuáles son los problemas de ellos que creen que necesitan en primera de corintios 9 20 al 22 dice me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos sin transigir hermanos en asuntos de principios Pablo estaba dispuesto a ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa para tener más acceso a la gente y presentar el evangelio es decir él estaba dispuesto a caminar en las sandalias de la gente para comprenderla y decir y decidir el mejor modo de alcanzarla que bonito hermanos cuando uno tiene ese ese espíritu ese deseo de poder transmitir el amor de Cristo a través de su testimonio y entonces dice de que a menudo tratamos de proveer a la gente lo que nosotros pensamos que la gente necesita pero deberíamos primero tratar de comprender lo que ellos ven como sus necesidades que significa caminar en los zapatos de otros no se me duerma que significa caminar en los zapatos de otros intentar entender su vida con sus complejidades y problemas desde la perspectiva de ellos comprender sus dolores y gozos o sea ir donde ellos están muchas veces le digo hermano usted puede saber un montón de la espada del espíritu de la biblia usted puede ser un lindo predicando un buen maestro pero si su testimonio es contrario a lo que habla la perdió por ahí dice alguien que no seamos como el padre gatica que predica pero no practica y entonces hay un dicho que dice la gente no se interesa por cuánto sabemos hasta que sabe cuánto nos interesamos en ellos el punto es que podemos enseñar predicar todo lo que querramos pero si la gente no se siente comprendida amada ni aceptada nuestro testimonio es muy pequeño y limitado esta incluye las áreas de aceptación bienvenida cuidado generosidad bondad y amistad estas cualidades se necesitan para alcanzar almas para el señor cuáles dije aceptación bienvenida cuidado generosidad bondad y amistad usted es fácil para ser amigos usted es una persona caritativa pregunta otra pregunta y no la conteste de qué modo podría ser más hospitalario con los que te rodean colosenses 4 2 al 6 dice perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de cristo por el cual también estoy preso para que se para que lo manifieste como debo hablar sea vuestra palabra siempre con gracia sea gracioso hermano caiga bien a las personas sazonada con salita con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno hermano nosotros no podemos andar amargados todo el tiempo tenemos que aprender a sonreír un poquito con las personas entiendo perfectamente entiendo hermano de que cuando una situación es incómoda en nuestra vida lo que sea nuestro estado de ánimo se opaca se confunde y entonces nuestros interlocutores luego van a saber cómo está su condición porque su proyección hacia los demás va a ser negativa pero Pablo nos manda a que nosotros tengamos siempre una palabra con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno miren hermanitos cada uno dicen por ahí que es un mundo y cada uno tiene su problemita o su problemota que duerme su problemón por eso se necesita el caminar con el amado porque ustedes y yo si no aprendemos a caminar con el amado Jesús cómo usted va a llevar esperanza aquel que está como usted no hermano que el asunto es grande porque no tengo cómo pagar la renta o porque usted no sabe porque a mí me ha caído una gran enfermedad en un órgano del cuerpo o mi patrón me trata mal o he perdido mi trabajo por lo que sea y entonces para qué vino Jesús que acaso él no fue tentado en todo y si él pudo y él fue nuestro ejemplo y nos dejó ejemplo hermanos te sientes abatido en esta mañana yo te digo Jesús es la solución para tu problema y el mío y si él te ha mandado a ti a predicar a evangelizar a testificar a otros él sabe lo que hace y las armas para poder evangelizar y testificar ya fueron dadas la respuesta la solución a todo esto es el amado Jesús ahora el desafío para cada uno de ustedes y para mí es ampliar nuestro campo misionero personal esto puede significar ajustar nuestro estilo de vida a fin de relacionarnos con más personas que no conocen a Jesús como su salvador muchas veces es bien difícil uno poderse llevar con personas que no son fácil de llevarse pero acuérdense que la palabra como tiene que ser sazonadita con que con sal verdad y también tenemos que ser graciosos hermano tenemos que caer en gracia las personas y eso es mediante uno pues vaya educando la mente y uno vaya estudiando la palabra de Dios y uno vaya relacionándose todos los días con el amado Jesús a menudo este invitamos a las personas que vengan pero Jesús nos dijo que vayamos a ellos de este modo necesitamos preguntarnos si nos hemos retirado demasiado del mundo y hemos perdido algunas oportunidades evangelizadoras a lo mejor estamos retirados del mundo dice un proverbio chino hablar no cocina el arroz ¿me entienden? dice un dicho árabe y afirma una persona una promesa es una nube su cumplimiento es la lluvia los italianos observan entre decir y hacer se gastan muchos pares de zapatos un proverbio africano dice cuando las acciones hablan las palabras no dicen nada y salmo 126 6 dice irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla como nos toca ir a nosotros como dijo el presidente Ted Wilson andará llorando y andando el que lleva la preciosa semilla la pregunta es ¿estás estudiando la palabra de Dios de verdad hermano? ¿verdad? concluyo necesitamos mirar constantemente a Jesús no tanta novela no tanta música hermano y es tiempo que nos empecemos a desligar del mundo no tanta computadora no tanto celular tanto texteo algunas veces me agarra a mí eso pero trato de la manera que el Señor me ayude a no a quitarme del celular porque no es tan bueno necesitamos mirar constantemente a Jesús comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra aunque hemos de trabajar fervorosamente para salvación de los perdidos también debemos tomar tiempo para la meditación no esa meditación que le enseñan que enseña el mundo de uno concentrarse en algo cerrar los ojos y dejar la mente en blanco eso no es la meditación cristiana es pensar en las obras de Cristo conscientes lo que él ha hecho por nosotros es meditar en la palabra de Dios en su creación la oración y el estudio de la palabra de Dios es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo en conjunto con el poder del Espíritu Santo la que al fin dará resultado eficaz para el bien que el Señor me los guarde que el Señor me los bendiga y hermanos a trabajar a evangelizar a testificar porque Jesucristo está a las puertas y él lo que quiere hermano es que todos ustedes y yo podamos entrar por los atrios celestiales que el Señor me los guarde me los bendiga y podamos llegar a ser nosotros discípulos y disipuladores amén amén